Aitana Sánchez Gijón es Vicky. Esto es de parte del señor Moore, uno de nuestros mejores clientes. Me di cuenta de que solo miraba a Vicky. He estado pensando que nos merecemos algo más, ¿sabes? ¿Tú quieres que lo haga? Y dime, ¿hasta dónde quieres que llegue? Coge tus cosas, coge a Vicky, vuelve a Nueva York y olvida que has conocido a Moore. Y llegó el amor. Mañana, a las diez y media de la noche. 13 TV. Apostamos por el verano. 14 TV.